Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? ¿Ha pasado algo malo? Es que me he hecho unas guince en este pie Tengo inflamo una parte Pero no nos van a detener hacer short de vídeo Os he ido a una tienda y he comprado estas oreos Sabor a pastel Tiene, bueno pues Dos de estos Y Y sacamos una Así que vamos a probar y vamos a ver el relleno que hay ¡Uy! Me se me ha roto Mira Tiene como trispitas Así que lo vamos a probar Tres, dos, uno Mmm Es de un bueno Que se suscriba Le doy una de estas ¡Adiós!